Hola, mi nombre es Bart y me gusta aprender. Este es mi profesor, Dal. Hola Bart, mi clase. Me gusta enseñarlos. ¿Qué quieres aprender hoy? Yo quiero aprender ser y estar. Los dos significan la misma cosa. ¿Cuál es el verbo ser y cómo lo usamos? Eso es una buena pregunta. El verbo ser significa to be. Pero el verbo estar significa to be. Tienes razón. Los dos significan to be. Pero los usamos en situaciones diferentes. Usamos ser para descripciones, las características, la hora y las profesiones. Yo soy estudiante y son las nueve de la noche. ¿Y soy de Springfield? Muy bien. Después usamos estar para locación y estado físico y mental. Estoy enfermo y mis prescripciones están en la cocina. Muy bien. Sé usar los verbos ahora, pero no sé conjugarlos. Yo soy. I am. Tú eres. You are. Él, ella, usted es. He or she is. You formal are. Nosotros estamos. We are. Vosotros estáis. You are. Ellos, ellas, ustedes están. They are. Or, y'all are formal. Vivimos. Ella, usted, la我有. Hola. ¿Verdad? Gracias.